Aquí estamos de buena mañanita desayunando antes de ir al cole Y mientras Ona y Ani desayunan Yo voy a preparar un montón de loncheras con diferentes almuerzos Para que veáis todas las combinaciones posibles de almuerzo que les hago para los 5 días de colegio que tiene la semana Muy bien, pues en la primera lonchera vamos a meter Mirad, para la hora del recreo he puesto dos sándwiches super sanos de verdurita Los ponemos aquí en este envase y así no se desperdigan por la lonchera y se estropea todo Para beber un zumito de manzana, como fruta hoy un plátano La comida super sana es salmón con unas rodajitas de limón Y va así también con este envase y así va bien tapado y protegido Y luego como dulce vamos a poner unas galletitas con pepitas de chocolate Y las voy a meter aquí también para que no vayan sueltas por la lonchera Bueno, pues este sería el almuerzo del lunes Lo vamos a cerrar así Esta es una de las loncheras favoritas de Ani y Ona La verdad es que es buenísima, con su arco iris, su asita aquí para agarrarla super fácil Bueno, pues vamos con otra idea más de almuerzo Para la hora del recreo una mazorca de maíz y unos trocitos de queso Lo vamos a meter aquí, lo cerramos Esto es para la hora del recreo Ahora la comida Pues mirad, hoy un trocito de pizza pero hecha en casa, es super sana Ya veis que es solamente de verduras La suelo meter aquí en estas cajitas que se guardan super bien Y no se mancha la lonchera Y como el trocito de pizza parece poca cosa También voy a poner unos aros de cebolla rebozados super sanos Los vamos a meter en esta bolsita Y así tampoco va manchando la lonchera Y como fruta hoy como podéis ver unos trocitos de sandía y de manzana Para beber voy a poner zumo de fresa Y después de una comida tan sana un poquito de chocolate blanco relleno de fresa Por favor que pinta Va bastante llena pero la vamos a cerrar Se cierra, se cierra Y seguimos con más Le toca el turno a esta tan bonita de Hello Kitty Es una de mis favoritas la verdad Para el almuerzo voy a poner estos rellenitos de hojaldre Y dentro lleva salchicha Para la comida una sopa de tomate que tiene mucha vitamina C Y va a ir acompañada de estas galletitas con sabor a queso Para beber una botellita de agua Como fruta una pera Y como dulce este sabroso trozo de tarta hecha en casa De frutos del bosque, está riquísima Muy bien, pues esta loncherita ya está Vamos ya con la siguiente A ver cuál os gusta más de todas estas ideas Pues para el almuerzo este sándwich de crema de cacahuete Que es muy buena, la crema de cacahuete Además está riquísima Los cacahuetes tienen muchas vitaminas y proteínas Para comer un puré de lentejas con judías verdes Lo tapamos así Y está perfecto para llevar en la lonchera La fruta de hoy va a ser un racimo de uvas Por favor, qué ricas, están súper dulces Las metemos en la lonchera Vamos a meter también este zumo de piña Me encantan estos envases de yogur Porque son súper prácticos para llevar a todas partes Así que un yogur también Y como dulce hoy meteremos esta cajita A ver si la abro así, veis Que lleva dos gofres en forma de corazón Por favor, qué cosa más rica, eh Lo voy a cerrar Y lo metemos en la loncherita Pues otra idea más Para otro súper rico, sabroso y nutritivo almuerzo Esta también es una de las loncheras favoritas de Ani, Ona y Mía Porque la verdad es que caben un montón de cosas, eh Con este otro más chiquitín aquí a juego Para meter bebida o postres La verdad es que viene súper bien Empezamos Como almuerzo, mirad qué rico Son unas rodajitas de apio rellenas de hummus Que ya sabéis que está hecho con garbanzos Y es súper sano Además está muy rico, eh Y voy a añadir al almuerzo Estas tres rodajitas de jamón Como hoy llevamos una lonchera bien grande Nos cabe este plato, mirad qué rico Con brócoli, puré de patata Y un filetito Uy, que se me cae Lo tapamos así Qué bien, eh Estas loncheras A ver, vamos a cerrarlo bien Que si no se nos abre Para beber voy a poner este zumito de sandía Que está súper rico La fruta de hoy viene así Troceadita Súper práctica para comer A Ani y a una les encanta La verdad Así que La frutita También Por aquí Y aprovechando lo que os decía Que es tan grande esta lonchera Mirad Qué trozo de pastel de chocolate Hecho en casa, eh Con frutas del bosque Que está exquisito Lo vamos a poner En esta loncherita Más pequeñita De aquí arriba Pues cerramos Porque esta ya está, eh Madre mía Yo creo que esta es la que más me gusta Qué comida más rica, por favor Y os preguntaréis Muy bien Esto es lo que comen Ani y Ona De lunes a viernes Pero y el fin de semana Que ya no hay cole Pues mirad Esta es la cesta de la compra Que suelo hacer los fines de semana Para empezar Compro una pizza Súper sabrosa Mirad esta Que todavía tiene aquí El queso Mirad, mirad Mirad El aceite ¿Veis el aceite ahí todavía? Por favor Es que está recién hecha Que cuesta Mirad Mirad Que cuesta sacarla Bueno Pues una pizza solemos comer Os voy a mostrar más cositas A ver Mirad Una hamburguesa La abro y así la veis Una hamburguesita completa ¿Veis? Pues es otra de las cosas Que solemos comer El fin de semana Porque voy al supermercado El fin de semana Entonces pues mirad Una bandejita La de bacon ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Carne Otra bandejita Ah Nos gusta mucho Mirad Esto de aquí Que es sushi Y lo solemos comer también El fin de semana Otra de las cosas Que compro A ver ¿Aquí qué hay? Bueno He comprado hasta rosquillas A veces compro galletas Según lo que vaya faltando En la cocina A ver ¿Qué más? Esto es otra de las cosas Es que la comida oriental La verdad es que nos gusta mucho Así que esto es otra de las cosas Que suelo comprar también El fin de semana Que es como una sopa oriental Con noodles Y verduras Y huevo Que está muy rica Y a Ani y a Ona Les gusta mucho ¿Qué más? Pues mirad También compro Pollo asado Que ya está hecho No tengo que hacerlo Y así también descanso Un poquito de cocinar Los sábados o los domingos Depende del día A ver ¿Qué más suelo comprar? Pues helado Helado Que también comemos Solamente el fin de semana Que hay que cuidar Hay que cuidar el cuerpo Así que solamente El fin de semana Bueno Una bandejita De champiñones ¿Y qué más? A ver Me hacía falta esta semana Mantequilla Así que aquí tengo El botecito de mantequilla Y como veis por aquí Pues una bandejita De huevos Vamos a abrirla Ahí está ¿Veis? Los seis huevecitos ¿Qué más? Uy Que lo tiro todo Vamos a ver Un saquito ¿Veis? Una bolsita De patatas Ahí están las patatas También me hacía falta Pasta Aquí tenéis A veces compro espaguetis Otras macarrones Pero hoy he comprado esta Y bueno Un botecito de chocolate Para untar Que no falte ¿Qué más hay por aquí? A ver Esto es azúcar Un paquete de azúcar Y a ver Mirad el chocolate Que he comprado Para esta semana Como ya sabéis Que durante la semana Les he puesto uno Que era blanco con fresas Pues para la siguiente He comprado este Que es pues normal Así que lleva un poquito De galleta Y chocolate con leche Y aquí ya pues lo que veis Es mucha fruta Y mucha verdura La verdad es que Aquí hay un bote de leche Piña Hay brócoli Hay frambuesas Lechuga En fin Tomate Naranjas Un poquito de todo Pues nosotras Ya nos vamos Estrellitas Que no queremos Llegar tarde al cole Toma Ani Tu lonchera Y la tuya Ona Y en más vídeos Si os parece bien Estrellitas Os seguire mostrando Cosas del día a día De Ani y Ona Nos vemos en el próximo Chao chao Estrellitas Superfans Tenemos vídeos nuevos Todas las semanas Si No los perdáis Del No los I Por up akah 셋 Un En Un